Este martes tuvo lugar el acto de reconocimiento del nuevo comandante departamental de la policía. Hoy se posiciona a una nueva autoridad policial en el cumplimiento de la orden de destino de la policía boliviana. Un servidor público que conoce el medio por sus largos años de permanencia en diferentes funciones en este distinto. Y también por la experiencia que tiene en el cargo de comandante departamental de Tarifa. La primera tarea que encomiendo y recomiendo al coronel Dalense es mejorar y fortalecer los niveles de seguridad policial. Lo que implica es contener y disminuir los índices delincuenciales, mejorando la sensación de seguridad ciudadana a la población cruceña. En ese marco, el señor comandante departamental de Tarifa tiene el deber de dar continuidad al trabajo desarrollado por la autoridad saliente. Gracias. Gracias.